Punto Ciudadano. Son las 8 horas 40 minutos. La Dirección de Salud, a través de su unidad técnica, la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas, lanzó el primer festival de teatro sobre prevención de infecciones de transmisión sexual. Para hablar sobre este tema, vamos a conversar junto al doctor Andrés Díaz. Él es infectólogo y además director de salud del municipio de Guayaquil. Buenos días, doctor. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Hola, ¿cómo está? Yo, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Buenos días. Doctor, gran iniciativa esta de llegar, en este caso, a la ciudadanía en general, incluyendo jóvenes también, quienes muchas veces empiezan a tempranar también su actividad sexual, llevar este tipo de campañas de concientización a través del teatro. Cuéntenos al respecto. Bueno, la verdad es que para nosotros estamos muy emocionados, con muchas expectativas, porque nosotros como infectólogos somos un grupo de dos infectólogos dentro de la unidad. Yo soy el subdirector, no soy el director de salud, soy el subdirector de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas, SUPEI, y estamos buscando estrategias en las cuales podamos acercar los conocimientos médicos de una manera más sencilla, sin vulgarismo, sin estigmatización, sin todas las otras cosas que muchas veces hacen que el teatro sea divertido, lo estamos haciendo para poder generar conciencia. Nosotros dentro de la UPEI tenemos un grupo de actores, los cuales hacen un proceso en el cual nosotros le damos información técnica, médica, ellos lo bajan para ser un poco más amigable a la comunidad, y en el cual brindamos en diferentes sectores de Guayaquil, en las diferentes zonas donde se atienden pacientes de la municipalidad, en los diferentes sitios de atención de salud, digamos, y en otros sitios también donde está la parte de la comunidad, en las diferentes casas comunales, atendemos y generamos obras de teatro para generar conciencia. En cuanto a las instrucciones de transmisión sexual, sí es un tema muy importante, porque en el mundo, el Ecuador y Guayaquil no escapa a esta situación. A nivel de las mujeres embarazadas dentro de la ciudad, estamos teniendo un alto número de mujeres que tienen sífilis, y eso a nosotros nos llevó a preocuparnos, nosotros tenemos un programa en el cual se llama Eliminación de la Sífilis Congénita, hemos testeado a más de 1.500 mujeres, de las cuales ya tenemos 10 que hemos podido diagnosticar la enfermedad, y lo interesante de esto es que ninguna tenía síntomas, y eso es un dato muy importante, las infecciones de transmisión sexual, la mayoría no va a presentar ningún síntoma, entonces la gente muchas veces piensa que no puede tener nada, simplemente porque no presenta algo o no se ve algo. Entonces, de estas 10 mujeres ya tenemos 5 niños que han nacido completamente sanos, y otro dato muy interesante, las mujeres que no se han testeado de sífilis, que no le han pedido a sus médicos, sus médicos no le han testeado para sífilis, sus niños pueden nacer sanos, y decir, ah, mira mi bebé, está hermoso, creció, nació perfecto, pero a los 6 meses, al año, a los 2 años, empezar a presentar problemas neurológicos, pueden quedarse ciegos, entonces el problema puede ser más adelante. Entonces, no solo es sífilis las infecciones de transmisión sexual, tenemos monorrea, clamidia, tricomona, y el mismo VIH que se lo toma por apartamento, entonces, por medio de esto, generar conciencia para toda la comunidad, y ya tenemos más de 24 grupos inscritos, así que para nosotros ha sido, es muy satisfactorio, y nosotros le estamos dando capacitación a estos actores amateurs, porque todo esto es amateurs, para que ellos tengan información, no solo médica, sino actoral, por medio de los actores mismos. Doctor Díaz, usted mencionó de que hay incidencia, de que hay muchas mujeres embarazadas que han presentado esta infección, o la enfermedad del sífilis, es decir, en Guayaquil, ¿hay reportes o datos de que marquen la incidencia de enfermedades de transmisión sexual? Nosotros tenemos unos, nosotros hemos, como municipio, como unidad de prevención de enfermedades inscritos, nosotros hemos testeado, no solo que hemos testeado a mujeres embarazadas, sino que también, usted sabe que el municipio cuenta con un programa, muy buen programa, que es Por un Futuro Sin Drogas, en el cual brinda atención, pero, esto es un dato también interesante de lo técnico, al inicio del consumo, muchas veces estas drogas pueden hipersexualizar, y también el mismo consumo puede hacer que estas personas, lamentablemente, se prostituyan por el tema de, por poco dinero para consumir. Esto hace que estén en una situación de riesgo, y hemos encontrado números muy importantes en cuanto, no solo sífilis, sino también HIV, en esta población de personas. Entonces, nosotros llegamos, más o menos desde octubre del año pasado, tomando datos, teniendo encuestas que nosotros le hemos compartido con autoridades pertinentes, porque es algo que sí es importante saber, qué es lo que está pasando dentro de la ciudad, para poder tomar acciones como las que estamos tomando. El teatro es una de ellas. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre enfermedades e infecciones de transmisión sexual? Muy buena su pregunta para aclararlo. Muchas veces, terminológicamente, yo lo puedo pensar que es lo mismo, una infección, una enfermedad. El problema es cuando yo digo que la enfermedad, yo tengo que pensar en alguien enfermo. Entonces, yo minimizo que una persona que se ve sana, va a decir que está enfermo. Segundo, cuando yo digo solo enfermedad, hay muchas situaciones, hay muchas infecciones que yo voy a dejar de pasar a un segundo plano, porque no las pienso, porque no presento enfermedad. Ejemplo, si yo me contagio, yo me contagio hoy de VIH, puede ser que entre el virus y mi sistema inmune, digamos, hay una lucha, y yo no presente enfermedad en seis meses, dos años, cinco años, ocho años, diez años, yo puedo estar teniendo HIV sin presentar una enfermedad. Como no me veo enfermo, no me testeo. Lo mismo sífilis. Hay personas que tienen sífilis y no saben que la tuvieron, que no saben que la tienen, y mientras no se hacen una prueba, no se diagnostica. Y así como otras enfermedades. Entonces, el término médico adecuado son infecciones de transmisión sexual. Se dice también enfermedades, lo entendemos, los especialistas lo entendemos, pero en la comunidad médica adecuadamente se debería decir infecciones y no enfermedades. Doctor Díaz, ¿quién tiene mayor riesgo de contraer enfermedades o infecciones de transmisión sexual, hombres o mujeres? Cualquier persona que tenga una vida sexual activa. Es más, hay muchos mitos, que esto también es parte del teatro, nosotros también lo enfocamos. Es más, hemos capacitado, hemos también paralelo a esto, hemos empezado un programa que se llama Formación en Infecciones de Transmisión Sexual y hemos empezado con los docentes del Colegio Vicente Rocafuerte. Entonces, le estamos dando, impartiendo charlas porque muchas veces son ellos la primera puerta de cuestionamiento que puede tener un adolescente. Entonces, ¿quiénes están más en riesgo? Todos los que hemos tenido o tenemos una vida sexual activa. Muchas veces se dice, no, es que el más promiscuo tiene más riesgo. Sí, pero el riesgo está en el que tiene uno. Yo he tenido pacientes que con una sola relación sexual han tenido sífilis y han tenido VIH. Entonces, el riesgo está. Mientras más veces me expongo, más veces voy a, más chance tengo de poderla adquirir. Pero no quiere decir que yo voy a tener más porque no hago, hago muy pocas cosas o menos. En cuanto al VIH en el Ecuador, existe una relación entre, por cada dos hombres, los últimos datos que están desde el año 2021, que por cada dos hombres existe una mujer. Esto es completamente diferente a lo que pasaba hace 40 años cuando empezó la pandemia, que por cada 10 hombres había una mujer. Ahora, en nuestro país, por lo menos, cada mujer de positiva, hay dos hombres positivos con VIH. Doctor, importante la información que usted nos da. En lo que respecta a los grupos de teatros, como usted mencionó, son personas que son amateurs, en este caso quienes están participando. ¿Hay un límite de inscripción? Quizás hay bases para participar en este festival. Tenemos las bases, las bases las pueden encontrar en la página del municipio. Ustedes ponen directamente el festival amateur y debe aparecer la información. Hay un código QR. Tenemos, son grupos mínimos de cuatro, máximo de seis personas. En la fecha de inscripción máxima, hemos tenido que, como hemos tenido mayor número de las personas, que la verdad es que nos hemos sorprendido, hemos dado un tiempo más. Allí en la página web lo vamos a poder encontrar. El tiempo y todos los requisitos. Requisitos fundamentales que tienen que ir a las capacitaciones. Tienen que pasar no solo por capacitación médica, sino capacitación teórica, técnica de los actores. Y puede ser cualquier modelo, cualquier obra, digamos, sea comedia, sea drama, pero lo más importante es sin vulgarismo, sin estigmatización, con información actualizada, médica, correcta, no cualquier información médica. Y lo más importante es generar conciencia para la comunidad, porque todos podemos formar parte de esta conciencia para generar cambios en la ciudad. Doctor, tras este festival, estos grupos, que seguramente serán muchas personas quienes se animen a participar de este tipo de campañas de concienciación, ellos visitarán colegios, universidades, empresas, ¿cuál es el objetivo en sí de este festival? El objetivo primero es generar conciencia. Luego van a aparecer más cosas, porque nosotros también tenemos contacto con las otras direcciones, como teatro, como vinculación con la comunidad. Entonces, son algunos proyectos que por ahora están encaminados, tenemos que ver en qué terminan, pero probablemente sigan haciendo y replicando estas obras de teatro más adelante. Pero por ahora yo no lo puedo confirmar, digamos, es algo que estamos en conversaciones. Y, es más, el grupo, los tres primeros lugares, lo vamos a premiar en el Palacio Municipal. Hasta ahora, si todo va bien y no pasa nada, como lo que está pasando, lamentablemente, en las últimas horas, tenemos un programa establecido y el 26 de noviembre es la final y el 1 de diciembre, que es el día mundial de la lucha contra el SIDA, recibirán premios los tres primeros lugares. Gracias al doctor Andrés Díaz, infectólogo y además subdirector de salud del municipio de Guayaquil por esta importante información. Muchísimas gracias. Saludos.